Una importante alianza público-privada cerró la empresa de telecomunicaciones BTR con la Corporación de Fomento Corfo y la Cámara Nacional de Comercio tras adjudicarse por segunda vez consecutiva el Proyecto de Desarrollo de Proveedores PDP, cuyo objetivo consiste en incentivar la producción audiovisual chilena. El Proyecto de Desarrollo de Proveedores tiene una duración de tres años e implica una inversión anual de 150 millones de pesos destinados a dar capacitación y apoyo a 20 pequeñas productoras nacionales de 11 ciudades del país que tendrán a BTR como ventana de exhibición a través de su red de canales locales Arica a Puerto Amón. Y aquí lo que BTR ha generado es que ha logrado identificar aquellas pymes audiovisuales que logran armar una red potente de apoyo a los canales locales hoy existentes. Creemos que la suma de mucho genera industria y desarrollo y eso va a impactar en una televisión de mayor calidad en nuestras pantallas así como una televisión más pluralista, con más visiones, con más distinciones locales. El PDP implica el desarrollo de una red asociativa de pymes audiovisuales con un novedoso modelo de producción y comercialización que les permitirá alcanzar la sustentabilidad económica a este grupo de pequeñas productoras nacionales. Y yo pienso que este sistema de comunicación que es tan importante, los canales de televisión, si tienen una mayor formación, una mayor posibilidad de asociatividad e ideas, BTR reconocemos que llena de ideas y de trabajo bastante fructífero, yo creo que es una alianza muy muy importante. Este es el segundo proyecto que hacemos con BTR, el primero fue muy exitoso, este tiene un cambio de matiz y por eso mismo nos estamos apoyando, se trabaja muy seriamente y se han generado muy buenos resultados sobre todo. Proyecto muy potente que viene a ser un desarrollo de la idea original, la idea original fue potenciar la producción local, o sea las noticias y los programas de conversación y ahora lo que se quiere agregar es producción local en otro género que sea de interés para todos los chilenos. Dentro de las temáticas que las productoras deberán realizar, se dará énfasis en la producción de contenidos relativamente a identidad local, cultura, entretención y turismo nacional y regional, potenciando lugares de interés patrimonial y principales hitos turísticos de cada región. Conscientes de la necesidad de las regiones de contar con medios de comunicación propios, destinados a dar cuenta de su realidad e identidad local, BTR inició en el año 2003 un plan de desarrollo de contenidos televisivos locales que responde al objetivo permanente de entregar servicios que se distinguan por sus estándares de calidad. Desde esa fecha, BTR está enfocada en que la programación local emitida cumpla con los elevados estándares editoriales, audiovisuales y técnicos y al mismo tiempo garantice los principios de pluralismo, independencia y objetividad en el tratamiento de la información y los contenidos emitidos, y por último, que estos mismos se vinculen constructivamente con la relea local. Actualmente, en 10 ciudades del país, BTR incorpora a sus grillas un canal local asociado, Arica, Iquique, Calama, La Serena, Viña del Mar, Rancagua, Concepción, Temuco, Valdivia y Puerto Montt. Los hogares BTR con canal local ascienden a 320.000 en todo Chile y se estiman 1.167.081 televidentes. En varios ámbitos de acción que para nosotros eran importantes. Nos permitió trabajar en la calidad de los contenidos, en la calidad de la imagen y también estamos muy satisfechos de lo que resultó de eso.